El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, pidió a los comités municipales de gestión de riesgo que ejecuten la declaratoria de calamidad pública para conocer a profundidad la situación que se vive en cada uno de los territorios por las inundaciones que se presentan de cara al fenómeno de la niña. El mandatario regional giró la instrucción durante una mesa de trabajo llevada a cabo este martes 11 de junio donde participaron el director de la CBS, Orlando Medina Marsiglia, el director de gestión del riesgo de la gobernación, Henry Licona y la secretaria de infraestructura departamental, Silvia Tobías Carrascal. En el encuentro donde analizaron la alerta roja emitida por la CBS en las cuencas media y baja del río Sinú también identificaron otros puntos críticos del departamento que están en riesgo debido a las lluvias que están provocando el desbordamiento del río. Zuleta Bechara precisó que próximamente liderará un comité departamental de riesgo donde participarán los alcaldes del departamento, el gabinete de la gobernación y representantes de la CBS para establecer una hoja de ruta con las acciones a ejecutar teniendo en cuenta los municipios que se declaren en calamidad. El gobernador exhortó a las comunidades a estar muy alertas a las recomendaciones e informaciones dadas por las autoridades locales frente a cualquier situación de emergencia y mantenerse informados a través de los canales de comunicación oficiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!